Marco Antonio Regis. Mañana se va a unir a la conversación la doctora Luisa Hurtado, que es cirujana plástica, estética y reconstructiva, donde justamente vamos a estar hablando del caso de Elena Larrea, activista, fundadora de Coacolandia, que inspiró la ley Elena, donde Puebla es el primer estado que prohíbe. Es increíble que no se haya prohibido antes y que solo en Puebla sea delito la zoofilia, es decir, violar a un animal. Literalmente tener relaciones sexuales con un animal es legal en casi todo el país, excepto Puebla, la ley Elena. Y ella falleció y vamos a hablar justamente con una cirujana plástica, porque como decía el Chapulín Colorado ha cundido el pánico, porque ahora dicen la gente, voy a hacerme una cirugía estética o reconstructiva y me puedo morir como Elena. Entonces vamos a hablar de qué tanto fundamento tiene ese miedo y qué tanto se sabe del fallecimiento de Elena. Y también estaremos hablando más adelante, yo creo que mañana, de qué va a pasar con esta ley, qué posibilidades hay de que esta ley, la ley Elena, que se le puso el nombre en su honor, se expanda a toda la República Mexicana, donde se convierta en un delito violar a un animal, tener relaciones sexuales con un animal. O sea, es increíble que esto sea legal. O sea, no hay una penalidad. Pero bueno, ese es otro tema. Volviendo al tema del ayuno intermitente, está con nosotros la doctora Wendy Torres, es nicaragüense, médico-nutróloga con especialidad en diabetología. Muchos años en México ya, ¿no? Porque no escucho el acento nicaragüense. No, ya 13 años. 13 años ya. Un saludo a todos los nicas con mucho amor, mucho cariño. Ella le gusta en algunos casos, con supervisión médica, ha visto beneficios del ayuno intermitente. Y del otro lado, en esta esquina, Wendy Torres. En la otra esquina, según el doctor Fernando Leal, nutriólogo y médico también, que no le gusta el ayuno intermitente. Y dice que él incluso está haciendo tratamientos donde no use el ayuno intermitente, sino rompe el ayuno para tratar a sus pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, mi querido Marco. Como siempre, todo un gusto. Oye, pero está bien. Pensamiento crítico es oír dos opiniones de dos médicos, de dos profesionales, sin agarrarnos a golpes aquí. Claro, claro, por supuesto. Pero a ti no te gusta mucho el tema del ayuno intermitente. Mira, no es que no me guste. Reconozco beneficios. Científicamente tenemos que basarnos en lo que hay, en la evidencia científica, en la medicina basada en la evidencia. Pero nosotros, como grupo de investigación, no ocupamos ese tipo de técnicas nutricionales para poder mejorar la salud de los pacientes. Empleamos otro tipo de estrategias para... Tú no las usas con tus pacientes. No, no, no. Tú estás haciendo tratamientos con personas que tienen Parkinson, justamente. Estamos tratando líneas neurológicas para el cerebral. Vamos a establecer un protocolo en Parkinson. Tenemos pensado otro protocolo en Alzheimer. Tenemos líneas neurológicas. Pero sin ayuno. Sí, sin ayuno. Porque hay estudios que están diciendo que sí son beneficiosos para prevenir. La doctora nos estaba diciendo eso. Y ahí es donde yo quiero intervenir. Porque lo primero es la intención. ¿Con qué intención haces un procedimiento? El ayuno, como ya lo explicaron, tiene una intencionalidad. Por ejemplo, la autofagia es una de las banderas principales y se puede lograr. Pero hay muchas personas que no lo hacen adecuadamente, o médicos que... O incluso gente que no es médica, aplicando tratamientos que hacen que se desvirtúen las cosas. Entonces, eso puede generar más perjuicios que beneficios en la salud. Por eso tenemos tantas evidencias científicas en donde el ayuno aparentemente tiene o no tiene un beneficio. Pero nos dice la doctora que sí hay evidencias científicas sobre los beneficios del ayuno intermitente. Y fíjate, es una investigación joven porque no sabemos qué pasa a largo plazo. O sea, imagínate todo lo que tenemos que avanzar. Estamos en pañales en investigación con el ayuno. Y no porque no se haya aplicado milenariamente. Claro que sí. Pero esas personas lo aplicaban por una sensación de espiritualidad, de equilibrio, de regulación, incluso hormonal y monológica. De un viaje introspectivo. Claro. Mencionabas a Buda, sí, pero Buda no estaba estresado, no vivía en la Ciudad de México, bla, bla. Y a lo mejor cambiaron las condiciones en el cortisol, la adrenalina y la novedrenalina. Al igual que Jesús que se apartó de todo mundo y se fue 40 días. Y hay un ayuno ya destinado a eso, donde ya sabes qué va a pasar día por día, está perfectamente escrito. Lo buscas con una intencionalidad. ¿Cuál es la intención con lo que lo hacemos ahorita? Esa es una de las diferencias. Ahorita la mayoría perder peso, dormir mejor, porque hay por ahí también estudios, ¿verdad?, que muestran que duermes mejor, que te sientes más ligero. La regulación de los lípidos en la sangre, por supuesto, el control metabólico. Pero fíjate qué interesante es todo esto, porque cuando estamos hablando del cuerpo, todo es genes y todo son proteínas. O sea, todo, 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 todo se mueve en la genética. Y curiosamente, la genética va a tener que allegarse para poder entender su fin último, que es la generación de proteínas. O sea, un gen, su fin último es generar una proteína. Tú no te puedes comer cosas que vayan a ser proteínas, las fragmentas en aminoácidos, y tú creas dentro de tu cuerpo proteínas. Cuando entonces el premio Nobel del 2016 investigó esta situación, para poder ver lo del autofagio y todo lo demás, lo que se dieron cuenta es que reciclaban proteínas para poderlas reutilizar, proteínas deficientes que, bueno, reciclas. Pero también se sabe que hay muchas formas de reciclar esas proteínas. Una de ellas puede ser la restricción. Cuando el cuerpo tiene la necesidad de defenderse y ya no hay nada más energéticos, empiezas a reciclar proteínas. Entonces, ahí viene el concepto del ayuno. Y el tema de tomar calorías de la grasa. Ah, ese es el otro punto. No de carbohidrato, ¿no? Y empieza a perder grasita. Claro, pero es que parece que se nos olvidó de un plumazo que también generamos energía de las proteínas, algo llamado gluconeogénesis, que se activa al mismo tiempo y que es más caro y más oxidante que evidentemente la generación de energía con la grasa. Y hace rato platicábamos de los cuerpos cetónicos. Todas esas vías son de rescate. Te me estás elevando mucho. Ya te perdí. Nada más traducen ustedes palabras para quienes no somos médicos, porque cetónicos y no sé qué. Exacto. Me empieza a perder. Es que mira, nosotros generamos energía a través de diferentes compuestos. Uno son los carbohidratos. Ajá. En segundo de las proteínas y después de los ácidos grasos. Ok. De la grasa. Entonces, cuando tú no consumes alimentos, lo primero que bajas es la reserva de glucosa circulante y después empiezas a tomar la glucógeno. Claro. Que es lo que las apps de ayuno intermitente te dicen. Claro, claro. A partir de que son 10 horas, ya te acabaste... Es que el glucógeno te lo acabas muy rápido. La reserva de glucógeno es muy poquita. Ajá. Es en el hígado y en el músculo donde la tienes. Pero lo que sigue automáticamente es que si ya no la tienes, tú tienes que generar azúcar de algo que no es azúcar. Fíjate. Claro, la grasa la conviertes en energía, ¿no? Las proteínas se convierten en azúcar. Ajá. Entonces, desglosas el intestino, los músculos, sacas glutamina y la transformas en azúcar. Pero imagínate un inversionista que invierte 6 pesos para sacar 2. Eso es lo que... O sea, lo que tú estás diciendo es que de donde estamos sacando esas calorías a ti no te gusta mucho. Es que ese paso es el que nosotros hacemos porque queremos inducir la replicación celular pero de una forma espontánea. Y regreso al punto que estaba diciendo al inicio. Ajá. Cuando nosotros estamos haciendo el ayuno, ¿cuál es la intención? Porque nosotros estamos marcando prácticamente el esquema de salud en una expresión proteica. Y entonces, el cuerpo señala, tiene sus marcadores, te toca y te dice, oye, tú no estás funcionando, te vas a degradar. Tú si funcionas, tú te quedas. Ese tipo de marcadores se pueden hacer con la restricción, pero también en estado de equilibrio de salud. Un cuerpo bien alimentado y bien equilibrado también hace autofagia, no solamente el ayuno. El ayuno intermitente no es la única manera que llega a la autofagia. Es una manera. Y la autofagia es, para recordarlo, es... Es la destrucción de las proteínas que no te funcionan y tú las degradas. Que esa es la parte positiva. Pero también puedes degradar el material genético. Y cuando degradas el material genético porque una célula no funciona, se marca, entonces destruyes a la célula porque está replicándose mal. Entonces... O sea, me llevo lo bueno y lo malo. Es correcto. Pero la autofagia la puedes hacer no solamente con el ayuno. La infección también lo hace. Un proceso de equilibrio biológico también lo hace. Oye, ¿podemos mostrar imágenes de este tratamiento que estás haciendo con los... Porque vamos a ir ya a una pausita y ya sabes que el tiempo vuela. Tenemos otro segmento para seguir discutiendo. Lo que hicimos nosotros fue ocupar estas teorías, por ejemplo, con Parkinson. Y en el caso del Parkinson, como lo vemos ahí, mira, ese es un paciente de dos años con Parkinson. Para lo que nos ven en Telefórmula, estamos con una persona que toma una taza verde y le está temblando la mano. Le está temblando. Ve la velocidad que la tiembla. Entonces, así lo registramos. Son las pruebas que se hacen regularmente. Y luego... Més y medio después de un equilibrio como el que les estoy mencionando, ve la diferencia en el temblor. Tiembla mucho menos. Mucho menos. Pero esa persona tiene dos años con Parkinson ya con su tratamiento plenamente establecido. Entonces... Con una dieta. Claro. Con una dieta totalmente balanceada, sin ayuno, evidentemente rompiendo el ayuno. Y lo que hacemos es hacer ese tipo de pruebas, las protocolizamos, y posteriormente las integramos a los institutos para poder realizarlo con grupos controles y grupos de intervención. Entonces, para entender, antes de irnos una pequeña pausita, y ahorita abriremos el debate entre la doctora Wendy Torres y el doctor Fernando Leal, es que tú dices que con una dieta balanceada, sin ayuno, se puede lograr lo mismo que la ciencia está diciendo que el ayuno intermitente está logrando. Y te tomo 30 segundos. Lo interesante sería tomar un grupo que está haciendo ayuno y un grupo que no está haciendo ayuno y comparar cuál es el más efectivo, que eso nos falta mucho. Claro. A lo mejor con los dos logras exactamente el mismo resultado y que las personas decidan si quieren ayunar o no quieren ayunar, pero eso se podría hacer. Pero con una dieta sana. Equilibrada, balanceada, desayunando. Integral, basada en plantas. Frutas, vegetales. Toda la dieta de la milpa, por ejemplo. La dieta de la milpa, que hablábamos de ahí el viernes. Ok, entiendo. Entonces, tú lo que dices es que se puede llegar a lo mismo, sin ayunar, y que no estás eliminando cosas buenas de tu cuerpo que tal vez estén eliminando al hacer el ayuno intermitente. Es correcto. O sea, que hay un precio que pagar. Es correcto. Todo tiene un precio en la vida. Es correcto. Ok, ok, ok. Bueno, cuando regresemos, Wendy está muy pensativa. Aguanta. No voy a discutir en el corte. Te me quedas calladita hasta que regresemos al aire para debatirle al doctor, por favor. Doctor contra doctor. Ya volvemos después de una pausita y una intermitente. Es el tema de hoy. Es bueno, es para todos. Nos sirve, no nos sirve. Hay un precio que pagar. ¿Cómo saber si lo hago o no lo hago? Hombres y mujeres. Volvemos y con preguntas de nuestros socios y socias del programa. Pausita y regresamos. Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra.